Salgo cada amanecer y parece que está todo mal Sería tan absurdo hablar de cosas que no cambiarán Largas caminatas doy cada día para trabajar Pese a todo yo estoy bien pero luego se me va a pasar Puso el mismo pantalón y la misma cara desde ayer Cayo sin una razón solamente para complacer ¿Quién me puede asegurar que me dices toda la verdad? No me des la misma mano con la que no me dejas ganar Me mueren a palos Me pegan por la espalda Me mueren a palos Y ya no hace falta que me den Una vez más No me vuelvas a decir que recoja lo que te ha hecho otro No me puedo acostumbrar a mirarte y no sentir record Nunca hemos ganado nada ni tampoco vamos a ganar Pese a todo yo estoy bien pero luego se me va a pasar Me mueren a palos Me mueren a palos Me pegan por la espalda Me mueren a palos Y ya no hace falta que me den Una vez más Una vez más Caer piedra sobre mí Caer piedra sobre mí Caer piedra sobre ti Caer piedra sobre mí Lo que hemos tenido Caer piedra sobre ti Caer piedra sobre mí Caer piedra sobre mí Caer piedra sobre mí Me duele el apagón y ya no hace falta que me dé una vez más Ya no sé cuánto hay que perder una vez más 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 Gracias.